Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 18 de la segunda temporada de educación y tecnología. Soy Marcelo Taylor, especialista en tecnología educativa, en esta oportunidad desde Rosario, República Argentina. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de educación y tecnología, un programa en el cual cada miércoles nos reunimos para hablar de las últimas tendencias en innovaciones educativas. Les saluda Paola Rodríguez desde Asunción, Paraguay. Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Un gusto saludarlos nuevamente en esta gran emisión de educación y tecnología. Mi nombre es Alexandra Calderón, directora de Ocuma y para mí es un gusto acompañarlos hoy desde Bogotá, Colombia. La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay. En el programa de hoy tendremos como invitados a Virginia Cresta, ella es psicopedagoga, docente y de doctora de erice de la localidad de Sunchales, en la provincia de Santa Fe. Estaremos hablando de un tema no muy común que es el cooperativismo escolar y cómo en esa región de la República Argentina se trabaja este concepto que está presente en todas las instituciones. También tendremos como invitada a Marian Rossi, ella es líder del grupo de educadores Google de Buenos Aires y e inventora del grupo de Google Latam. Nos va a estar comentando cómo es formar parte de estos grupos, qué es lo que se genera en este tipo de comunidad y sobre todo de los que han hecho en estos dos años de trayectoria que estuvieron festejando hace muy poquito en la casa de Tismas. Y por último lo tenemos a Francisco Bravo, él es ingeniero y se dedica a de alguna manera entrelazar todo esto que vemos programa tras programa que tiene que ver con el conocimiento, la economía del conocimiento, la era digital y cómo se arman los startups, cómo se consiguen los talentos digitales. La provincia de Mendoza es una provincia que hemos nombrado en reiteradas oportunidades por sus características en lo que tiene que ver al desarrollo del área tecnológica, de los emprendimientos tecnológicos de esa provincia que llega con sus desarrollos a distintas partes del mundo. Y él nos va a estar contando cómo es que se une la educación y el conocimiento para lograr el desarrollo económico. Pero antes de pasar a recibir a los invitados, vamos a conocer un poco las novedades. Les comento que hoy no es el escenario tradicional donde habitualmente transmitimos desde el showroom de la clase digital con todas las novedades y los dispositivos y el esqueleto con sus lentes virtuales y demás, porque me encuentro en el lugar de estar en Buenos Aires, en la ciudad de Rosario. Entonces, bueno, cambiamos un poco el escenario y por eso que no vamos a hablar en esta oportunidad mostrando productos, respondiendo a las consultas de los seguidores. De todas maneras, saben que les contestamos de forma personal a cada uno, en base a cualquier consulta sobre conectividad para el aula, pizarras digitales, plataformas, todo lo que pregunta se le contesta a cada uno de forma particular. Pero no vamos a hacer la demostración tradicional o respuestas tradicionales que hacemos debido a que no estamos en el showroom como para hacer demostraciones. Pero sí nos va a contar Alexandra de dos temas que son muy importantes. Uno que se llevó adelante la semana pasada, el Congreso de Innovación en Educación Inicial. Y bueno, por primera vez se hizo este Congreso en el Metaverso, como para que nos cuentes un poco de la experiencia, cómo funcionó el estante de Opuma en el Metaverso. Y por otro lado, se vienen, o estamos, digamos, con el lanzamiento de diplomaturas, de Opuma. Así que bueno, para que Alexandra nos pongas un poco al tanto de lo que trae Opuma. Claro que sí, Marcelo. Pues te cuento que tenemos un montón de novedades. Como comentabas, efectivamente se llevó a cabo el segundo Congreso de Innovación Educativa y Primera Infancia organizado por Playcube Caligraphics, en el que pues varias organizaciones participamos como aliadas estratégicas. Y fue bien interesante porque, como dices tú, ya estos eventos se están llevando en el Metaverso. Así que tuvimos un espacio de un stand y se hizo el cierre dentro de un espacio virtualizado 100%, muy, muy interesante, en el que pudimos pues todos interactuar, en el que creo que es algo muy potente que muy pronto vamos a ver en otros eventos. Así que creo que esta llegada de pensarnos estos espacios en la educación son muy potentes. Y en ese mismo orden de ideas, pues como todos saben, dentro de Opuma nos dedicamos a, digamos, vamos a capacitar a todos los líderes en educación, a todos los docentes de Latinoamérica con las mejores estrategias y metodologías que hay. Y efectivamente ahorita vamos a iniciar nuestro diplomado emblemático que es en Innovación Educativa y Creatividad, que va a iniciar un corte ahorita el 3 de septiembre y otro en el mes de octubre. Así que pues están todos súper invitados. Es una diplomatura muy, muy interesante que tenemos también en alianza con una universidad. Así que bueno, están todos invitados. Y para finalizar que además todos los que aquí pertenecemos a este programa también vamos a estar participando, pues se viene del 27 al 29 de octubre el Congreso Internacional de Opuma, que es el congreso que reúne a todo el ecosistema de innovación educativa en Latinoamérica. Así que bueno, hay un montón de novedades para que estemos súper conectados y para que ustedes puedan pues seguir teniendo estos espacios de aprendizaje. ¿Alguna novedad en Asunción, en Paraguay, en Latinoamérica? ¿Cómo estábamos con los congresos y las presentaciones de GeoGebra? Sí, Marcelo. Como siempre, invitarlos también al Coloquio GeoGebra, que es un evento en línea totalmente gratuito y que se lleva a cabo cada mes, donde compartimos prácticas educativas con el GeoGebra en la enseñanza de las matemáticas. Este evento se da cada último jueves del mes a las 18 horas de Paraguay. Perfecto. Bueno, muy bien. Ya nos pusimos al día con las novedades. Así que bueno, vamos a dar paso a nuestros invitados para que nos cuenten. En primer lugar, recibimos a Virginia Cresta. Como decíamos, ella es psicopedagoga y docente. Está en la localidad de Sunchales, desde el principio de este mes, el programa dejó de salir por el canal Somos Formosa para salir por el canal Somos Rafaela, Rafaela, Sunchales, toda una zona muy productiva de la República Argentina y que si bien se caracteriza y se destaca también en el tema de tecnología, como hemos ido viendo los distintos programas de todo lo que se está haciendo en la Universidad de Rafaela y la misma ciudad de Rafaela, toda la transformación digital que está implementando educación, Sunchales, una localidad cercana, tiene, como decíamos, el tema del cooperativismo como una columna vertebral que organiza el funcionamiento de sus instituciones, los chicos en las escuelas se preparan para esto que hablábamos del cooperativismo escolar y bueno, ahora vamos a darle paso a Virginia Cresta para que nos cuente todo esto que creo que va a ser muy interesante, no solo para la Argentina, sino para todo Latinoamérica como modelo. Ella nos contaba que quería esencialmente generar un modelo de escuela basado fundamentalmente en una visión humana y de valores. Y bueno, vamos a escucharla de qué es todo esto y sobre todo, toda la tecnología y las herramientas digitales que también aplican y utilizan en la institución que ella dirige. Bienvenida, Virginia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto estar participando. Le voy a pedir disculpas, pero estoy bastante enferma, así que voy a tratar de dar lo mejor de mí en esta situación. Bueno, les cuento que sí, nuestra escuela está en la ciudad de Sunchales y Sunchales es capital nacional del cooperativismo y es también ciudad reconocida en desarrollo del cooperativismo escolar. Así que bueno, como que esta identidad que tenemos como ciudad marca también la identidad y los recursos que tenemos en las instituciones. Entonces, todas las escuelas de Sunchales, todas las escuelas primarias, escuelas especiales y escuelas de nivel secundario, tenemos dentro de las instituciones el funcionamiento de las cooperativas escuelas. El objetivo de las cooperativas es justamente esto de, decimos, pasar por el cuerpo, experienciar, poner en acción. ¿Qué se supone? ¿Qué sucede en una cooperativa? Así como sucede en una empresa cooperativa, sucede también en la cooperativa escolar, en un micromundo obviamente planteado para el aprendizaje, de todo lo que supone el trabajo cooperativo. Entonces, los chicos arman listas, proponen las listas a la escuela con sus propuestas, los chicos votan, en nuestra escuela lo hacen de manera electrónica, por supuesto, tiras de voto electrónico, y sale una lista elegida que es el consejo de administración que va a llevar adelante las actividades de la cooperativa durante un año. En el transcurso de ese año se realizan actividades que son de producción, de venta, de servicios, depende, cada institución tiene su perfil. En el caso de nuestra institución, como nosotros tenemos dos orientaciones, la orientación en informática y la orientación en economía y administración, entonces tomamos los aportes de estas dos orientaciones que tenemos dentro de la escuela y el proyecto tiene que ver con esto. La cooperativa escolar hace diseño gráfico con herramientas propias de la informática y estampan diferentes objetos, tazas, gorros, matpaws, lo que sea, macetitas, hacen el diseño y el estampado, y hacen también el estampado en diseño 3D. Y después está toda la parte justamente de comercialización y venta propia de la parte de administración y economía, así que bueno, se ponen en juego todos los saberes que van adquiriendo a lo largo de los años en la escuela. Por otro lado, también se aprenden valores fundamentales, como el trabajo en equipo, la solidaridad, el espíritu democrático, la responsabilidad, el respeto, y después mucho que tiene que ver con el intercambio que se genera, porque permanentemente las escuelas recibimos visitas de otras provincias, de otras cooperativas y de otros países también que vienen a conocer cómo es la experiencia. La fundación del Grupo Sancor Seguro, que es a quien pertenece nuestra escuela, apoya y apadrina la construcción de cooperativas escolares a lo largo de todo el país y de otros países limítrofes. Así se va ampliando, digamos, esta filosofía. Bueno, no solamente es un chale, sino que es un chale como un centro que va expandiendo las ideas y los valores cooperativos al país y al mundo. Por otro lado, comentabas vos que, bueno, es una escuela que es muy tecnológica, nace originalmente ligada al uso de computadoras, cuando todavía no existían las computadoras en las escuelas, en ninguna escuela, y que muy pocas personas tenían en su casa computadoras. El ISEs tenía, ya desde aquel entonces, computadoras en un laboratorio para trabajar con los chicos de manera personal. Entonces, bueno, siempre fue como una impronta muy marcada, el de la tecnología y el del avance en nuestra identidad como institución. La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay. ¿Qué es lo que sucede alrededor? ¿Cuáles son las demandas del mercado, de la sociedad? La verdad que tenemos una demanda de mucho trabajo a partir de la tecnología. Justamente, fíjense esta charla que estamos teniendo, este programa que hacemos, cada uno desde su lugar, no sería posible sin estas herramientas. El trabajo ahora es muy distinto a como era tiempo atrás, por lo tanto, nosotros estimulamos mucho en nuestros estudiantes la adquisición de estas herramientas. Tenemos un cursado actualmente que no existe en la Argentina, que es un cursado mixto, no existe para nivel secundario. El 30% del cursado es, digamos, virtual, asincrónico, y el 70% es presencial en la escuela. Entonces, ese cursado asincrónico se hace a través de una plataforma, Moodle, un campus educativo que tiene la escuela, donde están desarrolladas todas las asignaturas, donde los profesores van subiendo sus clases, videos de aplicaciones, desafíos de aprendizaje que se plantean ahí. Entonces, hay un porcentaje de esta educación, que los chicos la hacen de manera autónoma, y bueno, tratando justamente de fomentar esto, ese desarrollo de esa madurez en el uso de las tecnologías, de ese uso inteligente del tiempo, de esa administración y organización importante que van a necesitar después en la vida universitaria o en la vida laboral, donde van a encontrarse muy marcados por este uso de la tecnología en la tarea de todos los días. Bien, y decías que, digamos, la escuela en Sudchale es como la primera escuela de cooperativismo escolar, y después ese modelo se fue replicando hasta en otros países. Sí, exactamente. Fundación del Grupo Sancro Seguros tiene cooperativas escolares que fueron acompañadas, digamos, Fundación tiene, digamos, capacitaciones específicas y además viaja a otros lugares con profesionales que están trabajando en cooperativismo escolar para asesorar a las escuelas en la manera de implementar la cooperativa escolar de acuerdo a los recursos, a la idiosincrasia, a las capacidades y particularidades que tiene cada institución y cada lugar. Así que sí, ahí en Paraguay, en Uruguay, tenemos contacto permanentemente con Brasil. En Brasil está la capital nacional de cooperativismo Brasil, que es una ciudad que se llama Nova Petrópolis, así que, bueno, constantemente vamos y venimos de Sunchales a Nova Petrópolis, de Nova Petrópolis a Sunchales en este intercambio que es muy fructífero entre los países que estamos impulsando, digamos, el cooperativismo escolar. Perfecto. Alexandra, vos conocidas en Colombia, ¿existe este modelo de cooperativismo escolar? Sí, mira que estaba justamente escuchándolos y me parece súper interesante porque justamente dentro de las metodologías innovadoras que nosotros proponemos desde Documa, siempre hacemos mucho énfasis en el cooperativismo porque estamos seguros que es un modelo que es muy importante, ¿no? Para el tipo de construcción de sociedad que necesitamos en este momento y donde ahora, digamos, se ha propendido mucho por modelos que son muy competitivos. Creo que este modelo es súper interesante. Efectivamente, yo estudié en un colegio cooperativo, así que conozco la modalidad y me parece muy, muy potente y me parece súper interesante. Ahí te quería consultar también ustedes cómo lo están haciendo porque me parece muy interesante la articulación que están haciendo con la tecnología y es cómo o a través de qué tipo de proyectos sincronizan la metodología del cooperativismo, ¿no? Que además tiene un lema y es que entre juntos podemos hacerlo, ¿no? Diferente a de pronto como en estos programas de tecnología que cada uno está como en lo suyo, ¿no? Y no se trabaja muy colaborativamente. De pronto, ¿cómo manejan los proyectos? O si tienes algún proyecto que hayan hecho interesante que nos quieras contar. Sí, en realidad la cooperativa tiene como el proyecto en sí mismo es justamente este de generar, de hacer diseño gráfico en nuestra escuela, ¿no? Cada escuela tiene su particularidad. En nuestra escuela funciona así. Los chicos trabajan justamente haciendo a través de pedidos que reciben de la comunidad como clientes comunes. Reciben un pedido y ya se ponen en acción. Ahí se ponen a coordinar, bueno, de acuerdo a los roles, qué actividad tiene que hacer cada uno. Hay personas que están pendientes de realizar los presupuestos otros que ven que estén los materiales necesarios para el trabajo. Está el sector que hace el diseño. Todo lo hacen los estudiantes, ¿no? Hacen el diseño gráfico a través de diferentes herramientas justamente de diseño y le hacen las propuestas a los clientes y se encargan de todo el sistema de producción, entrega y cobranza, ¿no? Y después tienen toda la parte de administración donde hacen todo el registro contable, bueno, el balance de todo ese intercambio que se realizó. Y después, bueno, van surgiendo otros proyectos que son proyectos sociales que cada año el consejo de administración que está presente va generando diferentes proyectos que pueden ser hacia el interior de la institución y que muchas veces son hacia el exterior o en relación con otras instituciones. Entonces, por ejemplo, el último proyecto que hicieron Solidario desde la Cooperativa Escolar fue que recolectaron útiles escolares, mochilas, lápices, cartucheras, bueno, cada país tiene su nombre, ¿no?, para los útiles escolares. Y, bueno, esos útiles escolares fueron llevados a jardincitos, a jardines a nivel inicial de nuestra ciudad, que son jardines que tienen muchas dificultades económicas. Y entonces, bueno, el proyecto era justamente armar mochilas completas para los chicos que estaban terminando a nivel inicial y arrancaban la primaria para que tuvieran sus materiales nuevos y pudieran empezar su escolaridad primaria con todos los recursos que necesitaban. Estos proyectos van surgiendo año tras año y van dependiendo de la demanda, de los intereses y las ideas del consejo que está actualmente ejerciendo. Perfecto. Bueno, vamos a dar paso a la segunda invitada para ir cumpliendo con el cronograma. Después hacemos un debate final sobre estos modelos educativos que están en toda Latinoamérica. Vamos a dar el paso a Mania Rossi. Ella es del grupo GEC Buenos Aires, del grupo de educadores de Google de Buenos Aires y también, como decíamos, mentora del grupo de GEC Latam. Ahora en GEC Buenos Aires cumplió dos años de vida que fueron festejados, como decíamos, en las instalaciones de Ectigmas. Y ahí se hizo una suerte de reconto de todo lo que había realizado este grupo que tiene una característica fundamental y particular que son docentes muy apasionados que comparten y forman una comunidad para perfeccionarse y llevarlo mejor a las aulas. Y así que, bueno, la idea es que nos cuente por qué son grupos de Google, qué tiene que ver Google en todo esto y cómo fue este andar, cómo se logra formar un grupo de docentes, de un grupo de Google y a su vez que todos sean tan colaborativos. Justo que estábamos hablando del tema del cooperativismo y del trabajo en conjunto. Bueno, este grupo de Google tiene un cierto espíritu cooperativista. Así que, bueno, bienvenida, Mariam, para que nos cuente sobre el grupo GEC Buenos Aires que está hoy liderando. Hola, buenas tardes a todos. Sí, estamos acá con la celebración todavía, con el sabor de boca de, bueno, prometo no llorar como en la celebración, ya estoy un poco más tranquila, prometo, Marce. Bueno, nada, un poquito de historia. Los grupos de educadores Google nacen de una iniciativa de Google for Education en el año 2014. Para, digamos, el objetivo era armar grupos locales de docentes que colaboraran entre sí, que se inspiraran, que aprendieran juntos, que transitaran todo esto, estos saberes, nuevas herramientas, colaborar, ampliar ese salón de clases que uno transita día a día. Y nosotros acá en Buenos Aires, en plena pandemia, Belén Carrera, que es la fundadora del GEC, lo funda en agosto del 2020. Y nada, iniciamos siendo poquitos, con un montón de sueños y ideas. Ingresamos en el programa, ¿no?, de Google. Aclaro algo, no trabajamos para Google, no somos empleados de Google, somos voluntarios. Y todo lo que hacemos es, porque queremos, porque lo amamos, porque queremos compartir, porque queremos que más docentes se apasionen como nosotros, que en definitiva es lo que lleva a tener aprendizajes más significativos para nuestros alumnos, básicamente. Y, bueno, y funcionamos con ideas, y uno trae, por ejemplo, tiene ganas de enseñar una herramienta determinada, nos basamos como eje en las herramientas de Google for Education, con todo lo que es Google Workspace. Entonces, bueno, somos como ahí Google Team, ¿no?, en ese sentido. Pero supongamos que hay alguien que tiene una idea, voy a dar un ejemplo, Genialy, que es una plataforma genial para armar contenidos para el aula, suma y tienen el espacio en el GEC para poder contarlo a otros colegas y que se contagien entre sí. A la fecha somos más de 1.000 miembros, transmitimos las capacitaciones por YouTube, tenemos redes sociales y va de vuelta. O sea, el GEC es de todos, todos compartimos. Sí hay una estructura, pero por una cuestión de organización y si somos así, somos como locos. Pero nos encanta que nuestros colegas se sumen a esta ola y que cambiemos en definitiva el aula para mejor, ¿no?, por supuesto. Bien, y para sumarse al grupo de Google, ¿qué es lo que tienen que hacer los docentes? Solamente se comunican por alguna red social del GEC Buenos Aires. Hay muchos GECs en el mundo, en nuestros GEC Buenos Aires. Nos mandan un mensaje, les enviamos un formulario y automáticamente son parte del grupo. Es totalmente gratuito, nadie les va a pedir cuota ni que hagan nada, ni nada. Pertenecer con un formulario ya está. Después, el docente que tiene alguna idea, que tiene ganas de compartir y demás, tiene el espacio abierto, todos tienen el espacio abierto para utilizar las herramientas que tenemos en el GEC para generar difusión. Bien, ¿y tenías la presentación que utilizaban el otro día para contar un poco todo lo que fueron haciendo? La tengo, ¿me das un segundo? ¿Viste cómo es la técnica con esto? Vos dejame. Vos si querés hablar ahora, me acompañás. Está bien, bien, bien. Sí, también va a ser interesante que cuentes, digamos, vos decías que estás certificada L1 y L2 en Google, que sos Google Trainer. Bueno, todo eso también para que los docentes que nos escuchan sepan qué significa. O sea, todo lo que dan las herramientas de Google, que aparte comentemos que con la plataforma de Tomy se potencia mucho más como vimos en el cumpleaños del GEC Buenos Aires. O sea, que le sumamos la plataforma de Tomy a Clarkon y a las herramientas de Google y sacamos un Google súper enriquecido. Así que también interesante que comentemos de esto que vos decías, esas certificaciones L1, L2, que es todo ese mundo de Google. Así que, bueno. Ya te lo explico. ¿Querés que danse ya el video? Bueno, dale. Dale. Ahí cargó. Hay que técnica lo pueda compartir. Y ya les cuento cómo son las certificaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo es todo eso? Bueno, te cuento. La estructura de un jefe arranca con un líder, o en el caso nuestro somos tres, y a su vez esos líderes están apoyados con sus capitanes. Y cada capitán es como que se ocupa de algo específico y potencia ese sector, ¿no? Además, trabajamos igual en equipo, y existe la figura de mentor que no es parte de, o sea, en mi caso, sí, yo soy líder en un jefe, pero a su vez mentoreo a nivel latinoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, suponete que vas a fundar un jefe y tenés ganas y demás y te nomina un líder, porque no puede cualquiera decir, yo quiero ser líder en un jefe. No, te tiene que nominar un líder de un jefe activo. Entonces me decís, María, no sé por dónde empezar. Bueno, entonces, un mentor, somos un montón. Te coacheamos y te damos una mano para que tu jefe empiece a crecer. Y, bueno, llegues lo más alto que puedas. Y con el tema de las certificaciones, no me lo quiero olvidar. No hace falta ser docente certificado para formar parte de un jefe, pero el programa te da esa posibilidad. Tenemos el Teacher Center dentro de Google Pro Education y podés ir estudiando y dando niveles. Podés ser educador certificado nivel 1, nivel 2. Después ser Google Trainer, que ahí podés capacitar a los demás. Google Coach, que es uno a uno para coachear en los colegios. Y después tenés el Innovator, que es como allá el, todos queremos llegar a ser Innovators. Así que es como una carrera que uno puede ir haciendo. Las certificaciones, el estudio es gratuito. Lo único que hay que pagar es el derecho de examen. Pero, bueno, es poquito. La verdad, no es una suma muy, que nos mueva la aguja, digamos, en argentino. Así que, nada, los invito también a todos. En los HEX, también capacitamos y tenemos los grupos de estudio para que vengan a estudiar y poder hacer estas certificaciones, ir avanzando. Y cuanto más certificaciones haces, más a vez, más podés aplicar la tecnología a la educación. Así que, bueno, creo que todo suma, suma, suma. La clase digital. Un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay. Bárbaro, perfecto. Bueno, vamos a darle paso ahora a nuestro tercer invitado. Como hablábamos al comienzo, un referente de la economía del conocimiento que une los startups, la educación. Así que, Paola, si lo podés presentar. Sí, cómo no, por supuesto. Nuestro tercer invitado es Francisco Papo Bravo. Él es ingeniero electricista, especialista en gestión y vinculación tecnológica, consultor en desarrollo de masterplanes de parques científicos y tecnológicos, entre los cuales está el Mendoza TIC Parques Tecnológicos. Es socio fundador de Polotic Mendoza, ocupando varios periodos presidenciales, y hoy se desempeña en el área de vinculación socioproductiva de la Universidad Nacional de Cuba. Entonces, nuestro tercer invitado, Francisco Paco Bravo. Adelante, Francisco. Estaba escuchando atentamente y la verdad que ojalá pudieran hacer de nuevo, porque sería buenísimo volver otra vez a la escuela en gente que tiene esta forma de educar, que utiliza también las herramientas disponibles, muchas de ellas absolutamente gratuitas, disponibles. Lo de Sunchales no me extrañó, porque Sunchales tiene fama. Es más, yo trabajo en la Universidad Nacional de Cuyo. Ayer estuvimos, estuvo gente de la fundación, reunidos con gente nuestra acá en la universidad, porque están detrás de hacer un proyecto que tiene que ver con lo que hacen allá en Sunchales. Me alegró muchísimo escuchar esto de las cooperativas escolares, y estaba mirando que en el 2020, en una entrevista radial que me hicieron y que me preguntaban qué diferencia, qué notaba que había pasado después del efecto de la pandemia en el sector de las tecnologías y de las empresas de tecnología o de los servicios basados en conocimiento, nos gusta más decir, porque no solamente nos interesa ocuparnos de las TIC. Y yo le decía al periodista que sí, que aprendimos que había que cambiar el paradigma de competir por coopetir. Este concepto nace desde finales del siglo pasado, dando respuesta a un mundo que es global. cada día más complejo y es también el resultado en parte de la revolución digital que estamos viviendo, de este cambio tremendo que es el ingreso a la nueva revolución industrial, a la época de la industria 4.0. Yo estuve 25 años en agua y energía, acostumbrado a trabajar con cosas tangibles, proyectos hidroeléctricos importantes, algunos de ellos. Después de los años 90 se produce la privatización de agua y energía. Ahí formé una empresa de software y servicios informáticos y ahí me tropecé con la informática. Es decir, yo no soy informático de formación. Pero creé dos empresas, una de ellas dedicada a la parte de energía y otra dedicada al software y servicios informáticos. Y logré armar un equipo interesante de jóvenes de las carreras de ingeniería en sistema. A raíz de eso participé del CESI, que es la Cámara Nacional de Software y Servicios Informáticos. Y en un... Recuerdo que en un encuentro que hubo... conocía en Ochaguiar, autor de un libro que se llama El futuro no espera, y hablaba de sociedad del conocimiento. Y yo dije, ¿qué es esto de sociedad del conocimiento? Y ahí empecé a tratar de leer en Internet esa maravilla que tenemos al alcance gratuito para leer y aprender lo que se nos ocurra, por lo que necesitemos saber. Empecé a ver que era interesante el tema. Ese fue un hito para mí que me marcó la vida de ahí en más hasta hoy. Y el otro hito que me marcó fue alcanzar a leer un documento como consecuencia de la Asamblea de Naciones Unidas con el cambio del milenio el que era en ese entonces el secretario general Ban Ki-moon expresa algo que me me chocó muchísimo. Me hizo un boom en la cabeza. Somos la primera civilización fue la primera vez que la civilización tiene la oportunidad de erradicar el hambre y la miseria del mundo a través del uso de herramientas nuevas que son capaces de generar riqueza como ninguna otra hasta ahora que son las tecnologías de la información y la comunicación. Esto es un cambio de paradigma mundial que es justamente el paradigma del conocimiento. en este momento todas las cosas hoy y ya hace bastante tiempo ha pasado a ser más importante lo intangible que lo tangible sino cómo podemos explicar que una empresa como YPF valga siete diez o quince veces menos que Mercado Libre. Ustedes hay que pensar un segundo nada más cuánto costó formar Mercado Libre qué inversión requirió requirió el talento y el conocimiento de gente que fue capaz de crearla y luego un espíritu comercial muy bueno y desarrollar los intangibles. Ustedes piensen lo que costó armar al país YPF cuánto es el peso de esas instalaciones esas destilerías los trabajos de exploración el dinero inmenso que gastó el país para hacer eso sin embargo hoy en el mundo vale muchísimo menos que una empresa como Mercado Libre y eso sólo se puede expresar porque hoy el tema fundamental no es los recursos naturales el tema fundamental para que un país se desarrolle es el desarrollo del conocimiento para un país para poder ser desarrollado para saber si un país va a tener un futuro de país desarrollado hay que mirar nada más cuánto invierte en ciencia tecnología y educación si un país no invierte en esas tres cosas una parte muy importante de su presupuesto con respecto a su PBI Corea por ejemplo y países como el de ese tipo Corea del Sur o Israel invierten entre el 4 y el 5% de su PBI nosotros lamentablemente estamos con suerte llegando al 0.4% del PBI entonces estas son las cosas que creo que nosotros tenemos que transmitir en ese momento nosotros estábamos creando en aquel entonces estoy hablando del comienzo del milenio una cámara de empresas de servicios de base tecnológica cuando ya la teníamos casi lista nos dimos cuenta que no iba a ser suficiente y entonces nos encontramos con Jorge Sábato con lo que había dicho Jorge Sábato hay un librito muy interesante que se llama Ensayos en Campera que se los recomiendo de la Universidad de Quilmen y entonces vimos que el triángulo de Sábato era un modelo a llevar adelante y entonces dijimos que teníamos que ser una organización y ese es el Polotic ahí nace el Polotic donde tenía que participar la academia todos los sectores de la academia y tenía que presentar estar presente el Estado todos los niveles del Estado y eso es lo que es el Polotic así formamos el Polotic es un lugar es un ambiente un espacio donde convivimos juntos gente del Estado discutimos temas a veces que nos enfrentan pero se discute con altura con respeto y se van consiguiendo muchas cosas tratamos de que se impulse es decir la preocupación hoy en día ya no es solamente la transformación de la economía tradicional en la economía moderna o economía del conocimiento la economía del conocimiento como ustedes saben no tiene el mismo razonamiento que tiene la economía tradicional los valores en la economía tradicional están dadas por la escasez de un determinado bien eso es la economía tradicional la economía del conocimiento el conocimiento cuanto más hay más vale así el razonamiento es totalmente distinto y hoy en día los países que van adelante los países que realmente logran desarrollarse son aquellos países que apuntan a esa nueva economía y hoy más importante inclusive que la economía del conocimiento para nosotros es el paradigma del conocimiento que incluye además de la economía del conocimiento estar preocupados por la desnutrición infantil estar preocupados por la inversión en ciencia y tecnología y en educación estar preocupados por el medio ambiente todo eso es lo que es el nuevo paradigma que es el que tenemos que apuntar y que tenemos que buscar y ustedes son una parte muy importante de eso ¿por qué? porque están justamente en el nacimiento de todo que es la educación la educación de nuestra gente de nuestros niños la clase digital un puente entre la educación y la tecnología desarrollo comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas pizarras digitales laboratorios digitales robótica pantallas interactivas software plataformas bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación la clase digital Argentina Paraguay no, bueno esto que decías que también es un tema que me gustaría escuchar la mirada ahí de Virginia también y de de María algo que vos nombrabas en su momento y que cuando hablaste también de la CESI o sea que todas las empresas de tecnología de la Argentina de que somos desarrolladoras estamos aglutinadas en la CESI ahora justamente mañana nos reunimos los representantes de los polos y clúster de todo el país para seguir avanzando en todo este tema del conocimiento en Paraná en Paraná justamente o sea bien bien federal en la provincia de Entre Ríos y el tema que se tocaba en su momento en la CESI era la copa de Vita and Buy que trataba de cubrir la problemática de la desnutrición digital que se ponía en la misma igualdad de importancia la la copa de leche que la copa de Vita and Buy porque bueno había que combatir en la Argentina la desnutrición digital para que todos tuvieran las mismas oportunidades justo estamos hablando de copa de leche es un challenge nada más más cercano al tema pero justamente fuimos seleccionados nuestra escuela fue seleccionada para participar de las pruebas PISA pruebas internacionales de evaluación y bueno tuvimos que hacer toda una preparación y una sensibilización de los estudiantes porque es la primera vez que se hace digital y bueno nos reunimos directores de toda la Argentina en el Ministerio de Educación allá en Capital Federal en el Ministerio de Educación de la Nación hacer las capacitaciones y ahí intercambiamos con otros directores de todas las provincias de todos los lugares desde la Arquiaca a Ushuaia y la verdad que las realidades de las escuelas lamentablemente son muy variadas y lo que planteaban los directores de muchas instituciones es que sus estudiantes no conocían el manejo de una computadora y por lo tanto estaban realmente en diferencia de condiciones para poder resolver una evaluación digital como las que planteaban las pruebas PISA así que bueno tuvo un trabajo que se hizo previo con notebooks que se entregaron y que los chicos tenían que ir practicando no la forma de la evaluación en sí sino la herramienta este tiempo parece increíble escucharlo pero es más común de lo que parece digamos en toda Latinoamérica y Marian en el tema de inclusión vi ahí una capitana de inclusión no sé si es inclusión sobre capacidades cognitivas o si también los grupos de Google abarcan de alguna manera la inclusión como para generar esta igualdad de oportunidades no se te escucha la costumbre de mutearme justamente la inclusión es todo es todo y esta semana justo estamos con la semana ESI tuvimos una jornada el día de ayer mañana tenemos el cierre con especialistas con charlas con bueno como la aplicación de la ley básicamente que no se aplica esto por un lado con ESI digamos y con la inclusión de la tecnología porque debería ser una política de Estado porque nosotros estamos educando chicos que van a tener trabajos que todavía no existen entonces tenemos que darle todas las herramientas posibles más allá esto también se discutió el otro día ¿no? de esto de ah porque son nativos digitales los chicos serán todos los nativos digitales que querramos el asunto es que no saben usar la tecnología porque se la tenemos que enseñar pueden tener la intuición ¿no? como que ser esa chispa que traen y demás nacieron en un mundo inmerso en la tecnología pero eso no hace ni uno tiene que dar por hecho de que entienden cómo funciona una compu un celu un programa uno le dice bueno abrí docs y escribíme una redacción ¿no? o sea me parece también esto ¿no? esto que se habla mucho del paradigma ¿no? de romper los paradigmas esto de que de que llegó un momento esto es un momento bisagra y creo que la pandemia tuvo mucho que ver porque este proceso que quizá iba a demorar mucho más tiempo se habla de una década de repente en dos años cambió absolutamente todo y puso el sistema educativo patas para arriba realmente y se ven todas estas estas cosas que que hay que que hay que ocuparse o sea básicamente porque podemos tener muchos grupos educadores de Google capacitando docentes podrá haber escuelas innovadoras como la de Sunchales pero la realidad es que tiene que haber una bajada clara y comprometida como como escuchamos recién que entre todos tenemos que hacer esto entendiendo que el sistema desde algún punto caducó y tenemos que darle a los chicos esta generación que va a ser el futuro todo esto de todo el mundo nuevo que se viene que realmente creo que no tenemos ni idea pero de solo pensar que nuestros alumnos van a trabajar en cosas que nosotros ni creemos que van a existir es como muy loco entonces a uno también como docente lo pone en un lugar de bueno ya no estoy en una zona de confort ya no es enseñar tal y tal contenido es bueno yo también me tengo que adaptar e ir corriendo a la par de todos estos cambios porque los chicos merecen docentes que estén a la altura ni más ni menos si perfecto bien marian alexandra tu comentario sobre lo que hablamos si claro que si yo creo que este este espacio está bien interesante como bueno como todos los programas que se han venido desarrollando porque justamente creo que ustedes han hablado de cosas primordiales por un lado como que antes de eso o de la inclusión incluso tecnológica pues hemos hablado de algo importantísimo que es todo el tema de poder entender realmente cuáles son esas prioridades que le damos también a a ese aprendizaje tecnológico pues eso también viene antes o sea estamos estamos educando a los estudiantes para qué sociedad cómo cierto cómo queremos que lleguen allí y cuáles son esos esfuerzos que necesitamos hacer y después de eso pues efectivamente viene toda esa conciencia desde ese lugar ya esa conciencia de la implementación de las tecnologías pero pues también teniendo presente desde qué lugar yo creo que eso no se nos puede olvidar porque más allá de que los chicos aprendan el uso de las herramientas es para qué y qué tipo de sociedad queremos y qué vamos a hacer con esa tecnología entonces creo que todas estas iniciativas y estas reflexiones van muy encaminadas a eso yo creo que ya estamos en un momento en que hay que ir más allá y es listo tecnología tenemos que aprender todos pero para qué sociedad para qué tipo de trabajadores también queremos si o es que el mundo nos lleva y nosotros simplemente hacemos lo que el mundo nos va pidiendo o nosotros como docentes también vamos forjando esas bases de qué tipo de ciudades queremos de qué tipo de países queremos de qué tipo de tecnologías se van a hacer y sobre todo cómo se va a trabajar y cómo se va a llegar allá o sea cómo van a trabajar nuestros estudiantes que próximamente serán trabajadores desde qué paradigma también y creo que ahí es muy interesante y yo veo muy muy pertinente y muy innovador aunque si uno busca en las metodologías innovadoras no incluyen la cooperativa pues a esta a esta metodología que están implementando y que además acá los que estén conectados pues ahorita hay que invitarlos a que a que hagan parte de esa comunidad de cooperativismo y la de Google que también nosotros justamente desde Documa también ahora estamos por certificarnos también como organización de Google con Lenovo así que pues súper súper interesante la verdad bien bueno como para ir cerrando el programa Virginia nos decía que otras instituciones pueden acercarse para para conocer las metodologías que ustedes aplican y también la escuela tiene la institución tiene así actividades abiertas donde se pueden sumar de otras escuelas la semana pasada teníamos la la escuela de robótica de Mendoza que nos decía que bueno que yo por ejemplo la escuela que funciona de robótica funciona dentro de una escuela abre su puerta a otras instituciones que no que no pueden tener una escuela de robótica no sé en el caso de la institución que vos dirigís cómo es la relación y la interacción con los con otras escuelas y otras instituciones digamos bueno ahora justamente en pandemia los chicos estaban viendo un video un video con una profesora de geografía viendo el impacto o sea cómo el paisaje de las ciudades cambiaba a partir de la pandemia entonces había estas clásicas imágenes de los animalitos que caminaban entre medio de los edificios en las calles que en algún momento estaban plagadas de automóviles y ahora los animales iban como invadiendo las ciudades esas imágenes y los impactos de las cifras de cómo había disminuido la contaminación la polución ambiental en la pandemia generó en los estudiantes una movilización increíble y surgió ahí un proyecto que ellos le llamaron Eco-ICES el nombre de nuestra escuela y Eco haciendo alusión a este cuidado del ambiente y se empezaron a generar un montón de proyectos a partir de ahí y ese grupo de estudiantes que en principio fueron poquitos empezó a crecer y ahora son un gran grupo de estudiantes que tienen esa conciencia de cuidado ambiental y bueno justamente ahora hace un tiempito atrás estuvieron trabajando con todos los los séptimos grados que son el último grado de la educación primaria en Argentina contándoles justamente todo lo que investigaron acerca de animales de peligro de extinción de nuestra zona y qué acciones pueden hacer ellos como adolescentes como niños y adolescentes para cuidar a estos animales de peligro de extinción así que bueno como que permanentemente van surgiendo esas posibilidades de intercambio y abrir las puertas de la escuela para que otros puedan venir conocer, aprender y ver ¿cuál sería el lugar donde otras instituciones o docentes podrían el dominio o las redes sociales con las cuales se puedan comunicar con ustedes? pueden seguirnos en Instagram ICES secundario ¿sí? ICES secundario y tenemos también por supuesto un sitio web ICES.edu.ar donde pueden consultarnos mandar mensajes y podemos entrar en contacto seguro y con el tema del cooperativismo ahí sí pueden entrar también en todas las las páginas y redes de Fundación Grupo Sancro Seguro que también ahí pueden ver la diplomatura en cooperativismo escolar que se brinda para que cualquier docente del mundo pueda aprender cómo es implementar una cooperativa en su escuela perfecto muy interesante María tu despedida y recordar cómo pueden hacer para sumarse a los GEC de Buenos Aires y aparte esto que mencionaba ¿no? el GEC de Buenos Aires mentoreó la formación de cinco grupos que entiendo ¿no? sí fuimos como el el incentivo ahí de un par de GEC de la región estamos súper orgullosos de haber hecho eso ahí está pasando el el formulario por abajo así que los que tengan ganas de de formar parte entran ahí a bit.ly slash miembro G digo slash porque se me pegó en el inglés pero bueno barrita ¿cómo sería? así que enseguidita los los sumamos al grupo van a tener su mail de bienvenida y van a a poder este entrar a este mundo tan apasionante perfecto muy bien Paco tu despedida tu mensaje final están niñas jóvenes niñas decimos acá mucho los cuyanos realmente me han alegrado la tarde o la noche escucharlas el entusiasmo que tienen y mientras estas cosas estén vivas tenemos esperanza de tener países en Latinoamérica desarrollados muchas gracias muchas gracias muy bien bueno y antes que Paola nos dé la despedida y aparte Paola recordá también cómo se pueden unir a GeoGebra Latinoamérica pero antes de que pasar la palabra final a Paola les recuerdo que el programa sale por el canal de Documa en Colombia por el canal TIC TV en Paraguay por el grupo de educación virtual con Paola Rodríguez Paola tiene un grupo de más de 8.000 seguidores por el cual también se difunde el programa y obviamente por educación y tecnología punto com punto ab también lo pueden seguir ahí como ver tanto los programas del siglo 20 del siglo 2021 y del 2022 incluso hay una función temario donde pueden buscar una palabra a Tommy y van a aparecer todos los programas en los que se ha hablado en la sesión demostraciones de Tommy o Wacom y aparecerán las palabras y así cualquier tema que quieran saber en temario aparece el programa justo en el pedacito en el que se habló de ese tema y obviamente por Flow TV en todo el país en el canal 524 los sábados a las 13.30 horas y los domingos a las 12.30 horas ahora sí Paola el mensaje para cómo incorporarse a GeoGebra y nos despedís Sí Marcelo como no bueno si quieren formar parte de la comunidad GeoGebra latinoamericana pueden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como comunidad GeoGebra latinoamericana también pueden seguirnos en YouTube donde subimos todos los videos de los coloquios de las clases abiertas y en los congresos de educación matemática que estamos haciendo para toda Latinoamérica también tenemos un grupo en Facebook que se llama clases virtuales con Paula Rodríguez donde vamos subiendo se van también se van los videos de educación y tecnología y compartimos un montón de capacitaciones también para docentes comenzó como un grupo solamente de docentes de Paraguay pero luego se fueron agregando docentes de toda Latinoamérica así que hay un lindo grupo y un lindo compartir de experiencias y también sobre nuevas metodologías bueno agradecemos a nuestros invitados del día de hoy María, Virginia y Francisco por haber venido a compartir estas experiencias tan enriquecedoras con nosotros muchísimas gracias también gracias a los que estuvieron viendo el programa los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de todas las novedades de educación y tecnología y nos vemos el próximo viernes hasta luego hasta el próximo miércoles la clase digital un puente entre la educación y la tecnología desarrollo comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas pizarras digitales laboratorios digitales robótica pantallas interactivas software plataformas bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación la clase digital Argentina Paraguay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!